Una vacilada, una burla, una vergüenza, un chiste. Fueron algunos de los adjetivos que los diputados endilgaron a la orden del día de la sesión de este martes, la cual se aprobó luego dos horas de deshago. Una vez más, la Junta de Coordinación Política como órgano de gobierno del Poder Legislativo fue el asmerreír de los propios diputados al negarse a acatar sus acuerdos políticos por encima de la ley y violentando el proceso legislativo, reiteraron en tres rondas de participaciones. Exhibida quedó la falta de comunicación de los coordinadores de las siete bancadas, seis de partido y la representación parlamentaria y la falta de seriedad de convocarlos a sesión bajo una orden del día diferente a la que se dio la lectura. La inconfortidad porque no se concluyó el dictamen elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias sobre las sesiones virtuales y porque en su lugar se incluyó un acuerdo de la Junta que tampoco estaba en la orden del día. Que se leyó al Pleno. La ausencia de cualquier asunto relacionado con el coronavirus ni un posicionamiento como Congreso del Estado o alguna acción de apoyo a los michocanos que lo requieren y el retraso de hora y media para dar inicio a la sesión fueron motivo de reclamos airados por diputados de todos los partidos políticos. En la crisis política que se vivió en el Pleno de la 74 legislatura hubo varios que no se sometieron a votación, como las de modificar la orden del día, bajar la lectura y votación del dictamen de las cuentas públicas municipales 2018, incluir el dictamen incluir posicionamiento sobre el COVID-19 de las siete bancadas. La mayoría coincidió en que el Congreso del Estado no está a la altura de lo que esperan sus representados. Reconocieron que no están siendo la voz del pueblo que dicen representar, que no son un poder de control y que más bien son una vergüenza para quienes confiaron en ellos al darle su voto. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.